Luego de que Mojang cambiara el motor gráfico, en versiones anteriores desaparecieron los shaders, o al menos gran parte de ellos. Y muchas personas empezaron a desarrollar packs de texturas con funciones muy parecidas a un shader. Es por esto que el día de hoy te voy a explicar cómo podemos instalar packs de texturas para Minecraft Bedrock. Este método lo haré en Windows 10, pero las texturas funcionan de la misma forma para Android. Y bien, una vez estando en el Minecraft, lo primero que tenemos que hacer es descargar un pack de textura. Para esto, vamos a ir a la página que he dejado en la descripción. Y en esta página, gente, vamos a poder descargar desde add-ons, shaders, texturas, un montón de cosas que hay para Minecraft. Y para esto, vamos a irnos al apartado de lo que sería textura packs y buscar alguna textura que nos funcione. O incluso también algún shader si quieren descargar alguno. En este caso, yo tengo por acá lo que sería esta textura que he conseguido, que es una textura RTX. La verdad que está bastante interesante. Y para instalarla, tenemos que bajar hasta el final de la página. Como ven acá, pues estas son fotos que ha tomado el creador. Que ha subido usando lo que es esta textura. Y una vez bajamos completamente, tenemos acá el apartado de las descargas. Donde el primer link es el que vamos a utilizar, que sería pues la textura que vamos a descargar. Aquí pues simplemente le damos a lo que sería clic en continuar. Y nos abriría la página en Mediafire con el link para descargar la textura. Una vez acá, simplemente tendríamos que descargarlo. Yo en este caso no lo voy a hacer porque yo lo he descargado. Así que vamos a ir aquí a lo que es las descargas. Y una vez estando acá, tenemos que ya he descargado, como digo, este archivo. Vamos a tratar de abrirlo en la carpeta para que vean que está descargado. Aquí como ven, tenemos lo que sería la textura. Y el formato de la textura es MCPack, que es mucho más fácil de instalar. Ya les voy a explicar luego cómo podríamos hacer para instalar una textura que sea formato .zip. Y bien, una vez ya tenemos descargado la textura, vamos a darle al símbolo de Windows. Y vamos a presionar la R para que nos abra lo que es este... Este, bueno, esta ventana de por acá, donde tenemos que poner este mismo código. Que sería, pues, el símbolo de porcentaje, app data, y luego otra vez el símbolo de porcentaje. Y le vamos a dar a aceptar para que nos abra esta pestaña de por acá. En este caso tenemos que ir a lo que sería local. Luego de acá vamos a ir a lo que sería package, que sería, pues, obviamente los paquetes. Y acá abajo tendríamos una carpeta que se llama Microsoft Minecraft, que sería esta de por acá. Una vez la tenemos, le damos click, luego le vamos a dar a lo que sería el local state. Y luego de acá le vamos a dar a lo que sería games, la carpeta de Mojang. Y acá tenemos ya lo que serían, pues, las carpetas que tenemos en el Minecraft. Acá, gente, vamos a tener que buscar la carpeta que dice esta misma carpeta de por acá, que es la de resource packs. Le vamos a abrir. Y tenemos que ya yo he puesto, en este caso, la textura. Pero si ustedes no la han puesto, gente, simplemente tenemos que buscar aquí en lo que es la descargas. Vamos a copiar lo que es, en este caso, la textura. Y ya, pues, simplemente tenemos que ponerlas donde le he mostrado ahorita que la había puesto, que la había colocado. Una vez volvemos a las carpetas de las texturas, aquí simplemente vamos a pegar el archivo. Yo en este caso no la voy a pegar porque ya tengo lo que es este archivo. Como les había comentado, gente, este archivo es formato MCPack, que es mucho más fácil. Pero en caso de que lo traigan en .zip, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Y al final le vamos a poner lo que sería, en vez de .zip, pues, simplemente le vamos a poner .mcpack. Que sería de esta manera para que podamos abrirlo directamente con el Minecraft. En este caso, como ya está en MCPack, no lo tenemos que hacer. Simplemente lo dejamos de esta manera. Y ahora tocaría abrir el Minecraft. Una vez estando en el menú del juego, gente, esto, como digo, como están viendo por acá, es para la 1.19. La última versión que hay a día de hoy, le damos aquí a los ajustes. Y para activarlo, simplemente tenemos que bajar recursos globales, mis packs. Y acá tendríamos lo que es la textura que acabo de activar. Simplemente la activamos y ya la tendríamos, como ven, colocada. En este caso, la textura que yo estoy usando es una textura RTX. Por lo cual me va a abrir acá lo que son estas dos opciones, que sería mejora de calidad de imagen y trazado de rayos. Cosa que yo no puedo activar, obviamente, porque no tengo una RTX. Y este sería, gente, el tutorial de cómo descargar e instalar una textura para Minecraft Bedrock 1.19. Ya saben que si les gustó, me gustaría que se suscribieran al canal. Un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.